Música Ha mejorado mucho, que a lo menos ya uno no se demora tanto esperando el metro. Pasa más rápido, más constante y es poquita la demora que tenemos que tener a diario aquí. Gracias a un esfuerzo operativo, la frecuencia de los trenes mejoró. Con las frecuencias actuales estábamos prestando servicio a 3 minutos 15 segundos. Actualmente bajamos ese intervalo a 3 minutos con la puesta en operación de 4 trenes nuevos adicionales. En total, el metro compró 22 trenes nuevos que se han ido sumando a los 58 existentes para completar una flota de 80 trenes. Con los trenes que faltan por llegar, nosotros vamos a poder implementar la reserva de mantenimiento y la reserva operativa que está definida por estándares y por normas. Entonces, vamos a tener muy buena reserva para realizar mantenimiento y para reservas operativas en algunas estaciones podremos tener trenes de reservas para en caso de alguna falla o alguna anomalía en el sistema poder atenderla o reemplazar el tren averiado. De esta manera, el metro se esfuerza en mejorar su servicio, un esfuerzo que sin duda alguna tiene mayor impacto si se suma al buen comportamiento de los usuarios. Música 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 Música